Una de mis favoritas Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mí Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Pensar que me olvidaste Saber que mi despreción Me escalló de ti Y sin embargo sigues Unido a mi existencia Y si vivo cien años Cien años Pienso en ti Y no lloro No más me acuerdo Me duele hasta la vida Pensar que me olvidaste Saber que mi despreción Me escalló de ti Y sin embargo sigues Unido a mi existencia Y si vivo cien años Cien años Pienso en ti 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 Pienso en ti